Las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este martes. El presidente López Obrador anuncia que ya negocia aumento al salario mínimo para 2021. Coparmex señala que uso de cámaras para fiscalizar a evasores conlleva invasión a la esfera privada. Juicios y reclamos contra la 4T de no llegar a acuerdo energético con Estados Unidos, advierten especialistas. No se abren nuevas rondas petroleras por falta de resultados en las existentes. Asegura Rocío Nale. En 2019 México hiló cinco años con saldo negativo en la balanza de hidrocarburos con Estados Unidos. El presidente López Obrador analiza ampliar zona libre a Chiapas y Quintana Roo. Gobierno de México pide asamblea extraordinaria de la ONU para diseñar estrategia para enfrentar la pandemia. América Latina y el Caribe regresarán a niveles económicos pre-COVID hasta 2022, considera la OCDE. El FMI pide a los gobiernos de América Latina extender apoyos económicos y fiscales hasta lograr la recuperación. Francia reporta nuevo récord de 52 mil contagios diarios de COVID-19. Muchas gracias. Chau.